Música Dicen que soy pa' los hombres tristeza y castigo Y aunque lo sabes tú quieres casarte conmigo Yo solo puedo ofrecerte la mía que tengo en un ansia y amores Pero eres tú de esos hombres que buscan veneno, veneno en las flores Corazón, ay qué penas me das, corazón No distingue a raider mendigo Si te entregas con firme pasión ¿Dónde está la razón para que juegue contigo? Malas lenguas me dicen la onda por esta locura que el puente me ciega Malas intentan la lengua cobarde que me echa cristales y luego los niega Son puñales de muerte mi celo y tú una muralla de firma roca Ay, mis rosas en el suelo Ay, mi vida en tu boca ¿Qué me importa que el mundo por darme tormento me diga la loca? Ay, mi vida en tu boca 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 Yo siempre fui presumiendo de haberte querido Y ahora eres tú quien separa tu nombre del mío Cuando tus labios de fuego en vez de besarme Quemaron mi boca Los poderos de mi sentido Se me desbotaron por viéndome loca Corazón Corazón Fieres y llaman que un hombre mató Ya estás solo con tu aventura No te estreñes que has de dolor Al morirse de amor Se le llama locura Malas lenguas Malas lenguas me dicen la loca Por esta locura en mi alberta más ciega Marcinta y de la lengua cobarde Que me hice cristana y luego los niega Son puñales de muerta en mi celo Y tú una muralla me firmas roca Ay, mi rosa en el suelo Ay, mi vida en tu boca Que me importa que el mundo por darme tormento me diga Ay, mi vida en tu boca Ay, loco May, cariño ¿Cómo estás? Bien Un día difícil para todos los que... Eh...